gente grande, adulta, de lo que es la problemática del grooming, que es un delito en el país. Para nosotros es la nueva modalidad del abuso sexual infantil. Esa es la gravedad del grooming. La charla que damos con los chicos, básicamente intentamos ponerlo en conocimiento de qué se trata, que se reconozcan víctimas, porque el problema es que ellos no saben que son víctimas de este delito, que entiendan el resguardo que tienen que tener en Internet. Hoy están todo el día los pibes, los adultos también, pero los pibes están todo el día en Internet. Y con el mundo adulto es ponerlo en conocimiento de la problemática, hacerle ver que los pibes están siendo abusados. Esta es la gravedad del grooming. Hay una situación de abuso constante de parte de un mayor de edad con un niño, una niña y un adolescente en las redes sociales. Eso es el grooming. Es el acoso sexual virtual a niños, niñas y adolescentes. La charla con los adultos lo que vamos a intentar hacer es que entiendan de qué se trata, ponerlo en conocimiento y llevar adelante todas las dudas y consultas que tengan para con nosotros. Es la toma de conciencia por parte del adulto en lo que es el control del manejo de las redes sociales de los niños, que a veces es el entretenimiento de los chicos para que estén ahí y no molesten, por decirlo de alguna manera, pero también estar un poco más pendientes de con quiénes hablan, con quién tienen contacto. A ver, nosotros decimos, haciendo una comparación, es el chupete eléctrico cuando son menos de 5 años los chicos y es la niñera cuando tiene más de 6, 7 años. Lo que vemos es que el adulto tiene una falsa percepción del control. Estar al lado del pío o de la piba que está usando el celular todo el día no significa que se lo esté controlando porque no sabemos con quién está hablando. Lo que intentamos hacerle ver es eso, que hay una falsa percepción del control, que lo entiendan de esa manera, que entiendan los riesgos que corren los pibes en Internet, que hoy la realidad es que es el lugar donde más riesgos tienen los chicos. Porque están todo el día en Internet. Esto es lo que nosotros como adultos tenemos que ver también. Ya los pibes lamentablemente no juegan en la calle, no se juntan con amigos, o sea, están todo el día en Internet. Entonces, hacerle ver que en Internet es buenísimo, está genial, pero tiene un lado B que es riesgoso y en este país el grooming es un delito, que eso es importante que lo sepan los adultos también. Más allá de esta charla que se dio hoy en nuestra ciudad, en otras provincias como por ejemplo Santa Fe, hay fiscales que se acercan a los colegios a hacer referencia a esto, ¿cómo sería la manera de controlarlo mejor o de capacitar o de que los chicos tomen conciencia, que sería capacitar a docentes que no queden en una charla cada tanto, sino que puedan ser educados constantemente de los riesgos que atraviesan, cuando entran a las redes sociales o cuando manejan Internet? Exactamente. A ver, esta es una problemática que primero se tiene que manejar desde educación. Nación, provincia, desde educación. Si no lo manejamos desde educación, lamentablemente no va a servir. Esta es la realidad. Después los chicos tienen que entender que, como te decía antes, los riesgos que hay en Internet, que del otro lado puede haber una persona que no es la que dice ser y que aún siendo la persona que le dice ser, los puede estar acosando sexualmente. Porque ese es otro error que vemos desde Grumming Argentina que tiene la gente. ¿Puede haber un perfil falso o no? Esto es importante que la gente lo sepa. O sea, nosotros hacemos mucho hincapié en esa situación. El perfil falso es de un hombre o una mujer mayor de edad que se hace pasar por un chico o una chica. Pero puede pasar que este hombre o esta mujer los acoso sexualmente diciéndoles que soy Juan Pablo, en este caso, 34 años y te estoy acosando. Que entiendan los pibes que es exactamente igual la situación de Grumming, por más que no haya un perfil falso. Eso es fundamental en los pibes y en la gente adulta, en el mundo adulto. Educación. Vos me preguntás cómo se soluciona esto desde educación.